Ante la complejidad de las heridas, fue trasladada a Bogotá la líder social Yolanda González, impactada con armas de fuego en un retén del ejército en Saravena, Arauca. Familiares de la escolta de la UNP, que falleció en este hecho, calificaron el caso como un falso positivo. En un avión a ambulancia fue trasladada desde Saravena, Bogotá, la líder social Yolanda González, herida en un retén militar en la vía de la soberanía en Saravena, Arauca. Antes de viajar, le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezcan los hechos. Lo que sí pido es que investiguen, que la autoridad investigue en eso y que se esclarezca, porque están robando muchas cosas, me están tratando de involucrar en otro hecho que no tengo nada que ver, que porque mi carro pasó en el momento que otro carro pasó también, es una vía nacional. La líder social aseguró que los uniformados salieron de un momento a otro, que se encontraban tras un camión que estaba en la carretera. Pues al principio vimos fue el camión que estaba parqueado, y en el momento salieron del camión, o sea, como escondido, no había encono, no había nada para que nosotros pudiéramos ver qué, y estaba oscuro, ya se estaba oscureciendo. Claro, pues con la luz del carro vimos que eran militares, y ellos hicieron el par y nosotros paramos enseguida. Según Yolanda González, el escolta Ezequiel Méndez Rivero siempre les gritó que era escolta de la Unidad Nacional de Protección. En ningún momento se acercaron al vehículo para ver qué era lo que él les decía, solamente es que no escuchen, que se bajen del vehículo, eso era lo único que nos decían, nada más, ni siquiera escucharon lo que él les estaba diciendo. Que él era escolta, él les dijo varias veces, yo soy escolta de la Unidad Nacional de Protección, voy con mi protegida, voy armado, les decía, él les gritaba. Familiares de Ezequiel Méndez, escolta quien murió en el lugar, calificaron este hecho como un falso positivo. Con uno más de los falsos positivos en Colombia, y hoy sufrimos el rigor de los falsos positivos aquí en Arauca. Los escolta de la Unidad Nacional de Protección realizaron una colecta para poder trasladar el cuerpo de su compañero al municipio de Arauquita. En Saravena ya se encuentra una comisión de la Inspección General del Ejército Nacional, también se han designado dos fiscales desde la ciudad de Bogotá para que se investigue este caso. En Saravena, Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol.